¿Dónde están? ¿Estás bien, Beto? ¿Dónde está Beto? Ahí está. ¿Ya estamos todos? Ya, güey. Hechos, vámonos. Vámonos. Váyanse adelante. Vámonos. ¿Y Joel? ¡JOL! 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 Está bien chingona esta, cabrón. ¿Dónde viene, Joel? Allá atrás, güey. ¿Cuántas veces ha venido Pablo? Yo digo que bajar otra vez por esta, güey. Aprendan rápido. Esta me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!